Comisaría de la Mujer, viste, considerando que hoy se va a llevar a cabo una marcha más de Ni Una Menos, estamos con la responsable de la misma Patricia Aroná, que nos va a estar un poco sembrando conciencia, ¿no?, de lo que significa este día en particular, para todas las mujeres, para todos los hombres, como vos hoy lo mencionaste a la mañana, ¿no?, la violencia no tiene que existir en ninguna índole. Patricia, muy buenos días y muchísimas gracias por recibirnos como siempre. Hola, buen día, ¿no?, por favor. Bueno, hoy van a estar acompañando, si bien sabíamos que la organizaba la juventud, están acompañando, apoyando y respaldando, por supuesto, esta campaña de Ni Una Menos. Sí, así es, como hicimos el año pasado, vamos a acompañar otra vez a las instituciones que se van a juntar en la Plaza de Ardor Rocha, hoy a las 16 horas, estén bajo el lema Ni Una Menos, y bueno, la idea es invitar a todas las mujeres y a todos los hombres, la comunidad en general, a que nos acompañen y a tomar conciencia de la situación en la que estamos viviendo a raíz de la violencia que lamentablemente se nos ha instalado en nuestra sociedad, ¿no? ¿Se va a estar entregando alguna folletería, se darán algunas charlas o solamente estarán presentes? Nosotros vamos a acompañar, tenemos unos afiches donde la idea es de hacer fotos con la gente, no tenemos para entregar folletería eso, este año no lo vamos a hacer, por una cuestión de que ha cambiado un poco el lineamiento de trabajo desde la Superintendencia de Política de Género, pero bueno, sí nos han permitido y vamos a estar acompañando al resto de las instituciones. Siguen trabajando, como siempre, con mucha responsabilidad, trabajando a pasos muy firmes contra la violencia de género, tenemos entendidos y sabíamos que también se están dictando cursos para el personal policial, siempre con este tema y con esta problemática. Sí, así es, estamos haciendo cursos, la capacitación la creemos y es necesaria constantemente porque el trabajo que nosotros hacemos se está incrementando cada vez más, así que necesitamos esa capacitación constante. la semana pasada, no la anterior, tuvimos un curso que era para personal policial, porque bueno, si bien nosotros cuidamos y ayudamos a la sociedad en general, necesitamos también un poquito de cuidado para nosotros. Así es. Patricia, bueno, te agradecemos estos minutos, no sé si querés agregar algo más, volver a invitar a toda la comunidad hoy a la plaza principal y por supuesto muchísimas gracias por brindarnos estos minutos como siempre. No, gracias a ustedes, Soles, por estar y sí, la idea es que nos acompañen, los esperamos a las 16 en la plaza de Ardor Rocha. Muchísimas gracias.